El sector gastronómico comienza a reactivarse, esto luego de la primera noche sin toque de queda en el país. Para hablar sobre este tema nos acompaña Máximo Picalo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía Achiga. Máximo, muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, Máximo, quisiera preguntarle, vemos ahí su aparente alegría por este fin del toque de queda. ¿Cuál es la evaluación de esta primera noche, la madrugada ya de este viernes, sin toque de queda? ¿Cuál es la evaluación por parte del gremio? Sí, bueno, este va a ser un retorno paulatino a los horarios más tarde. Los restaurantes estábamos ya cerrando a las 12 de la noche, por lo tanto, este toque de queda que se termina es marginal para efectos de los restaurantes, pero tiene dos cosas que creo que son fundamentales. La primera es un tema de ánimo, porque efectivamente a cierta hora los restaurantes estábamos prácticamente echando a nuestros clientes y somos la industria de la hospitalidad, entonces era un contrasentido que trabajamos para brindar hospitalidad y teníamos que terminar echando a nuestros clientes. Y lo segundo, que todavía es mucho más importante, es que con el término del toque de queda se vuelve a restablecer el horario nocturno del transporte público y esto es sumamente importante para nuestros trabajadores. Aquí también había un tema de que había que estar cerrando, corriendo por el tema del transporte público y esto por supuesto que nos va a dar más calma, va a poder trabajar mejor, se van a ir reincorporando seguramente nuevos puestos de trabajo, así que es una medida que nosotros esperábamos hace mucho tiempo, sentíamos que no tenía efecto sanitario y por lo tanto estamos contentos que esto haya ocurrido. Y en esta primera noche, el toque de queda, ¿cómo les fue en definitiva? ¿Cómo les fue con la cantidad de clientes que llegaron? ¿Con el ánimo en general que usted lo mencionaba también como un factor muy importante? Bueno, lo más importante es el ánimo. Yo diría que todavía no tenemos un aumento de ventas relevante porque es el primer día, pero claramente a medida que vayan pasando los días las personas se van a ir programando sin perjuicio de que también hay que decirlo, en todo este tiempo hubo un cambio cultural que hizo que las personas salieran a cenar más temprano, eso nunca se había visto que alguien saliera a cenar a las 7 de la tarde y esto creo que es algo positivo que va a quedar, que a lo mejor va a permitir incluso que en algunos restaurantes se puedan a lo mejor rotar dos veces las mesas, algo que también es positivo, que no todos tengan que salir a la misma hora. Ahora, respecto a la cantidad de personal con la que cuenta cada uno de estos locales, hemos visto, por ejemplo, a través de redes sociales llamados prácticamente urgentes por parte de algunos locales para la contratación de personal. Esto debido a que antes no tenían que cubrir tanto horario con turnos, pero ahora con el fin del toque de queda los horarios se extienden y por lo tanto aparentemente muchos ya necesitan para poder abrir más tiempo, contar con más personal que trabaje atendiendo las mesas, por ejemplo. ¿Cómo les ha ido con eso también? Eso, bueno, eso es un problema, un problema por un lado, pero creo que es una ventaja a la larga porque va a ser un generador de empleo importante para el próximo año en nuestro país. Pero efectivamente hoy día es un problema, está difícil conseguir personas que quieran trabajar. Pero esto tiene explicaciones, algunas estructurales y otras que tienen mucho que ver con, por un lado, los retiros, los bonos. Entonces personas que con esos ingresos más algún trabajo más esporádico o incluso muchos trabajos informales, de emprendimiento por cuenta propia, están viendo que eso es algo que les puede funcionar. Por otro lado, en el tema del empleo de la mujer, también mientras los colegios no vuelvan de forma presencial, pero con jornada completa como era antes de la pandemia, también va a ser muy difícil que las mujeres se vayan reincorporando a esta fuerza laboral que en el caso del sector gastronómico y del sector turismo es sumamente importante el aporte que hacen las mujeres en este rubro. Y por último, también yo diría que este mismo tema del transporte nocturno, digamos, de que existan posibilidades de transporte, también era de alguna manera algo que inhibía a algunos a buscar trabajo en nuestro sector, así que esperamos que eso con el pasar de los días se vaya regularizando y vayamos llenando esos cupos laborales que también son cupos que tienen contratos, que tienen imposiciones, a diferencia de muchos trabajos esporádicos que hay hoy día que no tienen leyes sociales y que no tienen protección para los trabajadores. Claro, Máximo. De todas formas, hay que aclarar que el IFE ya termina de pagarse en los próximos meses. También hay un incentivo al empleo nuevo con el IFE laboral. ¿Consideran esto que también podría ser eventualmente un buen incentivo para que las personas ya comiencen a buscar nuevamente trabajo y comiencen a trabajar definitivamente en los locales nocturnos? Sí, bueno, hay, no solo para nuestro rubro, sino que en general para la economía, hay dos subsidios sumamente importantes para efectos de recuperar empleo. Uno es efectivamente este IFE laboral, pero también hay un incentivo a los empresarios, digamos, para nuevos contratos y también un subsidio laboral en ese sentido. Así que yo creo que están dadas las condiciones como para que empecemos a recuperar los empleos y de alguna manera nuestra economía mostró, no es cierto, hoy día conocimos el IMASEC del mes de agosto de un 19,1%, que es un IMASEC bastante importante. Esperamos de que los meses que vienen sigamos con IMASEC alto de manera que podamos recuperar la economía porque va a ser la única forma que este país va a tener, por ejemplo, de hacerse cargo de todas las demandas sociales que existen en términos de mejores jubilaciones, mejor salud, mejor educación. Eso solamente se logra con una economía que es capaz de generar mejores puestos de trabajo, generar recursos para que en el fondo el Estado tenga como invertir luego esos recursos para satisfacer las necesidades que tienen todos los chilenos. Ahora hablemos del cumplimiento de las medidas sanitarias en esta primera noche que hubo sin toque de queda. ¿Cómo lo vieron ustedes la adhesión de los locales al cumplimiento de medidas, la adhesión también de los propios clientes? Porque vimos muchos, nosotros estuvimos ayer, por ejemplo, a medianoche, con despachos desde Valparaíso, desde La Serena, desde acá de Santiago también. También mucha gente que ya probablemente comenzando a embriagarse con este fin del toque de queda, muchos probablemente quizás se haga un poco más complejo el cumplimiento de las medidas sanitarias. ¿Cómo les ha ido a ustedes con eso específicamente, con el cumplimiento de las medidas y la adhesión también por parte de los propios clientes al cumplimiento de las medidas sanitarias? Bueno, la verdad que en el caso de los restaurantes nosotros generamos protocolos hace ya bastantes meses y se han venido cumpliendo, por lo tanto en eso hay pocos cambios. Nosotros seguimos haciendo el llamado primero al autocuidado de las personas, a nuestros clientes, pero por supuesto a los empresarios gastronómicos, hacer cumplir las normas de este nuevo plan paso a paso, porque de todos nosotros depende de que no tengamos un retroceso en los temas sanitarios que nos lleven nuevamente a tener restricciones mayores de aforo. Ya sabemos que el nuevo plan paso a paso no incluye cuarentenas totales, pero sin perjuicio de eso es nuestra responsabilidad que podamos convivir con esta crisis sanitaria, porque hay que decirlo también, el coronavirus sigue estando presente en todo el mundo, no hay ningún país que ya haya dicho que ha ganado esta batalla, y lo que sí, los países que mejor lo van a hacer, van a ser aquellos que sepan convivir, en que puedan entonces compatibilizar las actividades económicas, las actividades personales de todos, ¿no es cierto?, con el autocuidado y esta crisis, y en eso el plan de vacunación que tiene nuestro país, que es tan exitoso, como también, ¿no es cierto?, que de alguna manera todos hagamos cumplir estas normas, nos van a permitir poder salir bien de esta crisis. Máximo, ¿cómo esperan ustedes que comience a evolucionar el desempeño, el funcionamiento de los locales que atienden a público, principalmente en este horario, que ya marca el fin del toque de queda, considerando que lo que vimos anoche podría llamarse como una marcha blanca, muchos locales abrieron, no ocuparon toda la extensión horaria posible, que permite la legislación para la apertura de los locales, tuvieron un horario más bien acotado, muchos cerraron a las 2 de la madrugada, pudiendo hacerlo hasta las 4, por ejemplo, ¿cómo esperan ustedes que vaya evolucionando esta situación, el desempeño de los locales de aquí a los próximos días, las próximas semanas, o este fin de semana, derechamente? Bueno, efectivamente es lo que nosotros creíamos que podía pasar, esto va a ser un tema paulatino, no es que hoy día no hay toque de queda y vamos a volver automáticamente a los horarios que teníamos previos a la pandemia, esto va a haber libertad de cada negocio, yo he conversado con algunos empresarios gastronómicos que dicen, mira, yo ya no voy a volver a los horarios que tenía, porque creo que hoy día con este cambio cultural de que hay personas que están saliendo más temprano, yo puedo a lo mejor adecuar mis turnos con horarios más cortos, he escuchado incluso algunas discotecas diciendo que por favor los clientes también lleguen más temprano, porque ellos también tienen unos aforos que son más reducidos, por lo tanto en cuanto se cope ese aforo ya no van a poder recibir más clientes, entonces yo pienso que aquí va a haber un periodo de transición, es posible que alguna de estas nuevas culturas de salir más temprano quede para siempre, así que no creo que vayamos a tener mayores problemas, y efectivamente también sabemos, y eso lo ha dicho la autoridad, que van a haber fiscalizaciones, de las cosas más importantes que tenemos que cuidar es que todas las personas que estén en lugares cerrados cuenten con su base de movilidad, el base de movilidad va a ser la herramienta de control más importante que va a existir, y aquellos que no cumplan con revisar el base de movilidad se van a exponer a fiscalizaciones y a sanciones. Ahora, ¿cómo proyectan o cómo esperan ustedes para los próximos meses reaperturas de restaurantes locales nocturnos, considerando que muchos tuvieron que cerrar, primero debido al estallido social, luego con la pandemia también, debido a que no era sostenible mantener un local de estas características, ¿esperan ustedes que haya un aumento en la instalación de restaurantes o de bares también en los próximos meses? Bueno, estamos en general optimistas de que con estas nuevas condiciones sea más fácil poder volver a trabajar, efectivamente hay negocios que ya cerraron para siempre, pero evidentemente el rubro gastronómico es un rubro sumamente dinámico, y así como algunos negocios cierran también, seguramente vamos a tener nuevas aperturas, y la verdad es que nosotros estamos súper optimistas de que lo peor de esta crisis ya pasó, y de ahora en adelante solo nos queda empezar a recuperarnos, pero también teniendo en cuenta que en todo este periodo acumulamos grandes deudas, muchos tienen créditos FOGAPE que tienen plazos de cuatro años, algunos generaron deudas de imposiciones por la ley de protección del empleo, y por lo tanto nos vamos a demorar, yo calculo entre, no sé, tres a cuatro años, en que los negocios vuelvan a recuperar los niveles financieros que tenían previo a la crisis. Ahora, Máximo, no puedo evitar preguntarle, porque nosotros a lo largo de la pandemia hemos conversado varias veces, primero en distintas condiciones, primero con mucha restricción, restricciones de aforo también, restricciones para el funcionamiento de los locales, no pudimos evitar tampoco ver su sonrisa al principio de esta conversación, ¿qué es lo que falta ahora? ¿Encuentra que ya está todo bien, está todo prácticamente superado, o falta algo aún por ir superando respecto al funcionamiento de los restaurantes, los bares, la vida nocturna en general también? Sí, no, estamos contentos y todo, pero evidentemente faltan cosas, estamos mirando siempre el vaso medio lleno. ¿Qué es lo que falta? Yo diría que hay dos elementos que son fundamentales, uno es que seguimos trabajando con aforos que son distintos a los que teníamos previo la crisis, la distancia de dos metros entre mesas hace que los aforos de un restaurante sean menores que los que tenía, por lo tanto, mientras eso no vuelva a la normalidad, vamos a seguir trabajando con capacidades inferiores a las normales que teníamos. Y hay un segundo aspecto que también es muy importante para el sector gastronómico, pero sobre todo para el sector turismo, y es una apertura de frontera real, porque la que parte este mes, ¿no es cierto?, que indica que pueden entrar turistas extranjeros, se hace con una cuarentena de cinco días, y la verdad que nadie que venga a hacer turismo a un país va a venir con una cuarentena de cinco días, además de que nuestros vecinos, Argentina, Uruguay, Brasil, y países europeos como España, a las personas que están vacunadas, que tienen un pase de movilidad, haciendo el símil con lo que tenemos en Chile, no se les exige una cuarentena. Nosotros lo que estamos pidiendo al gobierno, que también sepamos en qué momento esa apertura de frontera va a ser real, o sea, una apertura de frontera que para aquellas personas que vengan a Chile a hacer turismo, y que cuenten con su plan de vacunación completo y un PCR negativo, no se les exige una cuarentena, porque los viajes internacionales, el turismo receptivo, es algo que se hace con tiempo, por lo tanto, no sacamos nada con que se nos anuncie que se va a abrir el día que se abra la frontera, sino que necesitamos que ese anuncio sea previo, de manera que los hoteles puedan empezar a vender, las agencias de viajes, las empresas aéreas puedan empezar a vender esos viajes, y eso tiene que ser antes de que empiece nuestra temporada alta, porque de lo contrario, los empresarios de Torres del Paine, los de San Pedro de Atacama, la verdad es que van a perder esta temporada, y esos turistas se van a ir a Argentina, se van a ir a Uruguay, se van a ir a Brasil, y una industria del turismo que tiene un aporte importante al PIB, pero por sobre todo una industria que es descentralizada, es una industria que está siempre en regiones, turismo chileno es un turismo que tiene bastante de espacios abiertos, de naturaleza, es una industria que emplea a muchas mujeres, es una industria que emplea a la gente joven, y como digo, sobre todo una industria que descentraliza al país, porque se da mayormente en regiones. Bien, Máximo Picalo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Achiga, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.